Receta de hoy, hacemos un pudín de banana y dulce de leche que no te podés perder. A esto también le agregamos un poco de chocolate. La receta es muy sencilla, tanto para hacerla como para la cocción. Para lograr esta preparación vas a mezclar, primero, banana, que la vas a pisar bien, ¿sí? Por otro lado le vas a agregar huevo, harina, leche condensada y dulce de leche. Integra bien todos los ingredientes hasta lograr una preparación homogénea, ¿sí? Aparte de eso le agregás chispitas de chocolate que podés reemplazar por algún fruto seco. ¿Por qué no? Nueces, almendras, pasas, maní, te va a quedar espectacular. Luego lo que haces es, en un molde colocás un poquito de materia grasa. Puede ser manteca, puede ser aceite y lo que vas a hacer después, escúchame bien, si lo haces al microondas, potencia máxima en un recipiente que pueda ingresar al microondas, le vas a dar dos minutos. ¿Cómo hacemos? Una cocción, primero a potencia máxima de un minuto y luego repetís, en dos minutos tenés estos pudines listos. Si lo vas a hacer en forma tradicional, es decir, al horno, lo mismo. Un molde que le vas a colocar materia grasa a la preparación y va a entrar 10 a 15 minutos, a 180 grados para que puedas disfrutar de estos pudines de banana, chocolate y dulce de leche bien, bien esponjosos y espero que lo disfrutes.